Hola, bienvenidos, hoy voy a hacer la previa del capítulo 266 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. María se enfrenta a sus últimas horas de vida cuando agota el agua que le quedaba, perdiendo la esperanza de ser encontrada por sus amigos, el lunes en La Promesa. Pelayo descubre que hay alguien que está tras su pista en el palacio cuando Alonso le increpa por haberse reunido sin su permiso con MRK Bandisi en las inmediaciones del palacio. El chico es consciente de que debe ser más cuidadoso, pero el empresario inglés y Jerónimo cada vez le exigen más. Curro no puede quitarse de la cabeza lo que Hanna le contó sobre el varón de linaja y no piensa parar hasta descubrir la verdad. Será capaz de renunciar al título que le ha cedido su hermano Manuel. Feliciano hace ver a Petra la difícil situación que vive con la marquesa. Tarde o temprano descubrirá que son madre e hijo y lo hará por otra persona si ella no se lo cuenta antes. Debe hacerlo si no quiere perder su trabajo. Pia no puede ayudarla por mucho más tiempo. Leonor insiste en preparar la boda de Martina y Curro y la pareja no sabe cómo manejar el asunto extrañados por su comportamiento. Hanna se preocupa por la prolongada ausencia de Manuel y Abel, que no le entregó el mensaje, le insinúa que Manuel está donde debe estar, con su mujer, que ahora es su prioridad. María llega a sus últimas horas de vida cuando se queda sin agua, y Simona cree que Valentín ha podido matar a su hijo Antoñito. Desesperados y conscientes de que les queda poco tiempo, Lope, Abel y Hanna estudian los últimos movimientos de Valentín determinando que María puede estar retenida en una cueva.